hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagaleng vamos a filmar un nuevo episodio de Farker Primal así que nada vamos a ver qué es lo que nos falta creo que esta es la historia principal es la historia de Farker Primal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loco la verdad Vamos a ver Yo sí, yo estoy seguro que en realidad este es como la historia principal Las otras creo que son misiones secundarias si no me equivoco Puede ser que esté equivocado porque no sé todo Pero me pareciera que sí Es un poco más Es un poco más ¿Dónde está? Chequen dónde está mi brón Que aún no le pongo nombre la verdad Si me quieren ayudar con un nombre genial No lo sé todavía Disculpen si parece porque este chico de acá anda molestando Y anda haciendo desastres Entonces Hay que estar cuidándolo porque si no Hace desastres Entonces vamos a ver Voy a llamar En este caso A mi oso pardo No, no me hace pardo Es un oso creo que Negro O algo por el estilo Esto debe quedar acá arriba Yo ya por lo menos Acabé con esa aldea que En unos episodios atrás Con una aldea Realmente jodida Realmente jodida Para que vean la fuerza de mi oso Pero Desde esto realmente es lejos No son lobos Y para luego no tener que No tener que hacer algo Voy a No tener que calentarme Voy a prender esta antorcha Y Veremos Que onda No No deberíamos estar tan lejos Ok Entonces Ahora si voy a cambiar un poco Y supongo 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 Que son estas cosas Coge La hoja Marilla En el norte rara Ya eso no tiene nada que ver Con lo que Realmente estamos buscando No tiene nada que ver Chicos Si no he grabado algunas peticiones Es porque A veces También hago otros gameplays Y no me alcanza un poco el tiempo Pero Lo voy a hacer Definitivamente Siempre los escucho Y estoy tratando de Grabar todo lo mayor posible Pero hay juegos Que son muy largos Como por ejemplo Este que llevo buen tiempo Ya jugándolo Y Aún no termino Entonces no No sé la verdad Estas son como bombas Estas son como bombas Y no sé si tendremos que escapar Supongo que sí Supongo que sí Te llegan Que se escondra No 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 Es raro Es bien raro la verdad, en serio Lo raro es que siempre te dejan salir fácilmente de los lugares que te atrapan Obviamente que es porque no acabaría el juego Entonces voy a subir un poco Y no tengo nada, me lo robaron todo Entonces ¿Dónde está esa bolsa? Hay una bolsa acá Que vendría muy útil Estoy, estoy mirado Ahora sí tengo todo Wow, no se ve absolutamente nada Tampoco veo mucho Solamente veo nieve Y esta nieve sí es muy fuerte O sea Te congela inmediatamente Yo creo que Creo que eso es lo mejor Tampoco Pero no sé, creo que sí me vieron. Mira, veamos, veamos, veamos. Eso es carne, eso siempre viene bien. Veamos. Me dice que mis fuerzas están llenas. Y esto realmente está súper alejado de todo. Entonces tengo... Tengo realmente un montón de estos tipos acá. Fue... Fue... ¿Por qué? ¡Vamos conspiracy! Entonces, yo creo que como que el único que me podría preocupar es él Bueno chicos, yo creo que este capítulo va a hablar un poco más de lo normal No me deja ver No me deja ver, es como que... Ya me veo Si ya me vieron, no hay nada que pueda hacer Más que defenderme Y te lo ponen con un... Au Te lo ponen con una marca que no te deja verlo Ese tipo va a venir Entonces ya prácticamente llegamos al tiempo del video común Y para no hacer dos episodios vamos a terminarlo O sea... Simplemente... Vamos a terminar Bueno, gastamos un montón de flechas En llegar a donde estamos Y seguramente nos vamos a gastar mucho más Escusa ¡Claro! ¡Bien Taos! ¡Vin Tir! Es este tipo Nos va a joder la guía Vamos a subir Ya deberíamos estar casi saliendo de la hueca No estoy tan seguro Pero Si, ya estamos fuera No sé la verdad que pasó Así que nada chicos, eso va a ser ¿Verdad? No sé lo que llegue ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!